¡Suscríbete al canal! 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 Hola que te manda un saludo muy grande Yo vengo en su representación Yo la verdad es que me siento muy honrado De que al ser mi primera vez Alex me haya reconocido Simplemente por el ser El simple hecho De Ser gay Te amo Alex, gracias Porque nosotros mira, si les molesta el brillo De la estatuilla dorada, que se pongan lentes Yo, mojarra enjabonada Jazz queen Mi querido Monty, te mando muchos abrazos Estoy la verdad muy muy orgulloso De todo lo que has hecho Eres un cuate extremadamente talentoso Trabajador, disciplinado Porque no has parado ni un segundo Siempre inventando cosas, siempre creativo Te mando un gran abrazo, te quiero un chingo Y felicidades wey, felicidades Y gracias por invitarnos a tus fiestas Porque están bien chingonas Mi Alex, feliz cumpleaños, te quiero mucho Inspiras a todos nosotros A seguir chambeando, felicidades al diseñador gráfico Está igualito a ti el diseño Que bárbaro, igualito, felicidades Bueno, que le puedo decir a mi querido Alex Nosotros tenemos algo en común Primero que le vamos al mejor equipo del mundo mundial No, del universo universal Tampoco De todas las galaxias Nuestras poderosas y gloriosas águilas de la América Y ahí ya vamos de gana No satisfechos con eso Tenemos algo en común Nacimos en el mismo día O sea, una gente triunfadora Inteligente, guapa El 23 de mayo Así que es un honor Es un privilegio Poder ser parte de ese círculo de amistades De mi querido Alex Obviamente en sus muchas facetas Pero independiente del gran profesional que es Es un gran ser humano Es un gran padre Lo puedo afirmar Yo creo que sirve de inspiración Para muchos Muchos de nosotros Así que Feliz cumpleaños mi querido Alex Pásate increíble Este 23 de mayo Como siempre Y como todas nuestras vidas Serán inolvidables Fuerte abrazo Con mucho cariño Admiración Tu amigo Zag ¿Cómo estás Alex? Tengo varias cosas que decirte Por ejemplo Nadie me había dado un premio por ser gay Gracias Gracias porque Si soy fabulosa Eres lo máximo Te amo Te admiro muchísimo Feliz cumpleaños Y espero que cumplas muchos más años Espero que no nos dejes en YouTube Porque eres increíble Y Te amo Yo pensaba que Me caía mal el escorpión dorado Pero cuando conocí a Alex Montiel Me di cuenta que Pues que es un adorado Veo que todo Toda su frustración Se emerge detrás de una máscara Y Y entiendo lo que está pasando en su vida Y por eso estoy aquí Para apoyarlo Porque yo también Quiero sanar Tu corazón Alex Montiel Dana Yo Luca Tu otro hijo Somos almas Que estamos para sanarte Porque tienes muchos vacíos Que queremos llenar Y por eso somos Tus ángeles de la guarda Por eso estoy yo aquí Mi querido Monti 42 Es un número perfecto Es un número muy bueno Porque el 4 Divide al 2 El 2 Divide al 4 Es una cosa matemática Esotérica Muy bonita Y por eso te va a ir muy bien Este año Así es que te deseo Como siempre Todo lo mejor Y nos vamos a estar viendo No sé en qué lugar del mundo O en qué evento Pero nos vamos a estar viendo Felicidades Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil